Filipe Sinho, media punta del Barcelona, quien fue elegido mejor jugador del partido en el que Brasil no pudo pasar del empate ante Suiza en su estreno en el Mundial de Rusia. Filipe Sinho, afirmó que el gol del empate de Suiza nació de una falta, a mi modo de ver, fue falta en la jugada, declaró Sinho sobre el gol de Zubair. Sinho anotó un golazo con el que se puso adelante en el marcador en el primer tiempo. El lanzamiento entró por el lado contrario de la portería helvética tras hacer una preciosa parábola. Sobre el empate con sabor a poco para los brasileños, Sinho afirmó que en una Copa del Mundo, los partidos son difíciles, jugamos contra una gran selección, pero no conseguimos el resultado que queríamos, lamentó el jugador que el 12 de junio cumplió 26 años. En esta nota, Sinho Mundial de Rusia, Mundial de Rusia 2018 Zuber Suiza Brasil Complimentación y матери burial. Sobre el Mannes III